Música Aprovechando que el muchacho ya no durmió Pero apenas llore esto queda corriendo Mucha charlanza y poco trabajo Música 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 Están calentando mientras hay un tema en bagallo Están tirando para caer el tiempo Esta gente cree que yo no soy madre O sea, ellos están allá haciendo tiempo Y yo a mí me acaba el tiempo porque muchachos lloran y me toca Seguí corriendo Tienden la vida de una madre Mi tiempo es muy corto Las personas no me entienden Mi vida nueva es diferente No tengo todo mi tiempo Mi tiempo es para mi bebé En este momento Tengo un poco menos Pero las personas no me entienden Un ejercicio para las madres Para las madres que están saliendo de... Bueno, no le explicaron hoy Entonces, si usted salió de su embarazo Usted un ejercicio chévere para que la persona va a pegar Y ayuda como a volver a la chiquita Entonces, usted respira Profundo Y... Bota Profundo Todo, todo, todo Eso lo hace 3 veces Y a la tercera vez cuando esté terminando de exhalar Eso lo hace como 5 veces Entonces... Entonces... Es como si fuera sumendo Como... No como apretando Sino como... O sea, como... Como metiendo... Metiendo todo Es que lo piden O sea, vamos a seguir... O sea, podemos hacer un poco... Mouse y lo pey Leary Lo pey Lo pey Gracias.